todo amada en tu ausencia siempre larga te llora el silencio y la estrella la sombra y la canción lo que duda en la dicha la que en la duda implora y luego este profundo sangrar del corazón como no ha de llorarte todo lo que es hermoso y todo cuanto es triste porque es capaz de amar si tu ausencia tan larga se parece al reposo de la luna suicida que se ahoga en el mar con tu ausencia anochece en la alegría y la aurora la esperanza es angustia sin sabor el placer y hasta en la misma perla del rocío te llora lo que tiene de lágrima cada gota al caer